Música Solo damos orden y certeza jurídica a quien se defienda, aseguró la diputada presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, María Elisa Mantero Lassange. Explicó que la iniciativa que reformará el artículo 25 del Código Penal para ampliar los alcances en legítima defensa contiene normas, reglas y garantías para quienes son víctimas de algún delito. Y lo que hacemos aquí sí es garantizar primero que nada darle certeza jurídica a quien está siendo víctima de un delito. Es muy específica y te digo nada más le damos orden y certeza jurídica a quien se defiende. Exhortó a los ciudadanos que tengan un arma de fuego, acreditarla ante las autoridades correspondientes y cumplir con los requisitos de posesión. Incluso consideró importante la capacitación para el uso adecuado de armas de fuego y evitar así accidentes o daño a terceros. Leticia Silva, RTV Más Noticias. Leticia Silva, RTV Más Noticias.